Va a arrancar de encuentro entonces, va a dar la orden Fernando Márquez. Arrancó el partido de Juan Carlos Sabatero. Ya están jugando el cultural y esportivo Suardi que de primera nomás va buscando el arco de González. La pelota se va al lateral, no, primero llega Sánchez. Viene una pelota débil, le queda Gudiño, atención, intenta girar. Es buena de Gudiño, no, atento, estaba el central. Se hicieron un lío las jugadoras de Suardi. Y hay penal. 21-46, casi 22. Ahí está, va Giorgia, le da... ¡Gol! Rechaza allí el hombre de esportivo, tiempo cumplido en el Juan Carlos Sabatero. Exactamente a los 46-02. Está ganando el cultural con aquel gol de Giorgia por 1-0. Pero ya movió esportivo Suardi. La pelota en poder de Franch. Y cultural. Ahí está, viene el centro, va cayendo. ¡Gol! ¡Gol! Se acomoda el 10, va a dar la orden Márquez. Paso Cancino, va, va el 10, va Iglesias. Le dio... ¡Gol! 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 De esportivo Suardi. ¡Casaca 10! Se acomoda el 10, va a dar la orden Márquez. Paso Cancino, va, va el 10, va Iglesias. Le dio... ¡Gol! ¡Gol! De esportivo Suardi. ¡Casaca 10! Recuperaba el hombre de Suardi, cayó sentido allí Tristani. Tiempo cumplido, final, final, final. Ha ganado esportivo Suardi. Por 2-1 el Juan Carlos Sabatero. Giorgia había abierto el marcador para el cultural. Primero Díaz y después Iglesias. Sabíamos que veníamos a jugar una cancha dura, un rival duro. Se lo hizo todo cuesta arriba, después con un hombre de menos, pero gracias a Dios pudimos dar vuelta el resultado y sacar carácter de una cancha difícil, ¿no? Pero quizás tuvieron más la pelota durante todo el partido, en la tarde de hoy, ¿ustedes lo vieron así? Sí, sí, yo creo que el primer tiempo manejamos bien la pelota, tuvimos buen volumen de juego. Por ahí la cancha no nos ayudaba mucho, pero intentamos, intentamos y se vio fruto del esfuerzo, del resultado. Una victoria que los deja con dos triunfos en este arranque, a vos como goleador, mejor imposible. Sí, sí, arrancamos con el pie derecho. Tuvimos un buen arranque de años en lo amistoso, arrancamos bien. No hay que relajarse, no nos relajamos después de ganar. Por un resultado abultado no nos relajamos ahora, vamos a seguir trabajando para seguir creciendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ¿cuál es el análisis que hacés del partido apenas terminado, un poco en caliente? Un partido duro, creo que nos llevamos tres puntos de oro. Creo que en el balance jugamos mejor, fuimos el equipo que intentó. Y bueno, los primeros 15 minutos se nos complicó cuando el árbitro nos anula un gol, que la verdad que estoy lejos y no puedo decidir si empuja o no en la definición. Pero bueno, no estaba para nada de acuerdo en el penal que nos cobra en contra, que creo que el delantero se tira con la cabeza, la regla dice que bajo la cintura no puede jugar y me pareció muy dudoso. Pero bueno, me quedo con todo lo otro, porque si hablamos de esa jugada, creo que el segundo penal nuestro también es dudoso. Estoy lejos, Iglesia por ahí no fue un penal clave y también lo dio. Así que me quedo con la actitud del equipo nuestro, de todo el partido, querer tratar de jugarlo. Y bueno, y principalmente en el segundo tiempo cuando le pedimos que la única forma de dar la vuelta era tratar de jugar y jugar y jugar e intentar de esa manera. Y cuando nos quedamos con uno menos, cuando todo parecía que se cerraba, salió la garra del equipo, las ganas y el fútbol por sobre todo, porque siempre intentando llegamos al descuento y después llegamos a llevarnos tres puntos que te vuelvo a repetir. Valen un montón porque nos costaron un montón y el rival fue digno. ¿Puede ser que quizás la clave o el gran desgaste que hicieron fue la mitad de la cancha y que les dio la posibilidad de revertirlo el partido? Sí, nosotros intentamos jugar siempre, desde el primer minuto tratamos de ir para adelante, de jugarla por abajo. La cancha estaba en condiciones donde se podía jugar, si bien no está en óptimas condiciones se podía jugar tranquilamente. Y bueno, esa era la intención nuestra, fuimos, fuimos y bueno, en un momento seguramente cuando estábamos 1-0 en el segundo tiempo ellos también tuvieron una contra o dos que si por ahí la metían, el partido hoy no estaríamos hablando de esa manera. Pero bueno, se resolvió a favor nuestro y eso es importante, ¿no? Mejor arranque imposible. Sí, sí, creo que jugamos un buen partido local y nos llevamos tres puntos de visitante, que cada vez que salgamos de visitante va a ser duro. Nosotros estamos acostumbrados en la norte a jugar en todas canchas muy buenas, del 1 al 10 todas las canchas son 9, 10. Entonces yo les decía a los chicos, bueno, cambió el sistema, cambió el campeonato, hay que adaptarse a donde vayamos. Hay que el equipo que más rápido se adapte a jugar en canchas distintas. Sabemos que no podemos hacer el juego que por ahí pretendemos nosotros y tenemos que sacar otras cosas y jugar de distinta manera y si es necesario cambiar el esquema, pero sabemos que cuando salgamos de visitante todos los partidos van a ser duro. Muchísimas gracias. Gracias a usted y disculpen. Hasta luego.